Infórmate, mijín ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video De Pupilo, triste porque se fue de su casa No queda ya casi nada, mija Solo mi corazón sabe por qué me fui Por qué me voy, por qué hago todo ¡Yo! ¡Yo ya pagué por todos mis errores! Con mi propia familia no puedo ser como soy con ustedes Tal vez era por muchas cosas que han pasado Le dije que ya me iba Y me dijo, no te vayas ¿Dónde estás? Por favor, me dijo, estoy en otra casa ya O sea, yo ya estoy en verdad El Pupilo después de su graduación Se fue de la casa dejando a sus hermanos muy tristes Y se andaba reportando en redes Y explicando algunas dudas de sus seguidores Por lo visto el Pupilo comenzará una nueva vida en un departamento solo Subió un video en sus redes en donde dijo que es hora de irse de la casa Se lo veía contento Pero su estado de ánimo cambió Cuando ya no estaba junto a su familia Ha llegado la hora de partir de mi casa Después de haberse ido Realizó una transmisión en su departamento Y entre lágrimas Contó el motivo Que a pesar que su madre le dijo que no se vaya El Pupilo abandonó a su familia para vivir solo No queda ya casi nada Solo mi corazón sabe por qué me fui Por qué me voy Por qué hago todo Yo no estoy sincero Indisponido en la casa bastante Bastante mi actitud Porque no sé Pero Con mi propia familia no puedo ser como soy con ustedes Tal vez era por muchas cosas que han pasado Le dije que ya me iba Y me dijo No te vayas A pesar que él se siente muy triste Dice que él va a poder y va a salir adelante Y que va a intentar hacer crecer sus redes sociales Para empezar a ganar más O si no le tocará ir a buscar trabajo Y enfocarse más en eso que las redes Ya los videos van a ser aquí Todo voy a tratar de hacer aquí Espero su apoyo en Facebook Voy a intentar en las redes sociales Mija Si yo siento que no mismo Me tengo que ir a trabajar Porque O sea yo sé que puedo con las dos Pero Estoy seguro que si es que ya me meto a trabajar Yo me voy a enfocar más en trabajar Mija Así sinceramente Por ahora tiene muchas ideas en su cabeza Ya que será empezar de cero Porque siempre estuvo con alguien a su alrededor Para grabar videos Ya sea su familia o amigos Ahora se encuentra solo Y guarda un poco de rencor en su corazón A su familia por motivos familiares Mija Yo sé que puedo Mija Como digo No me gusta que me tengan pena Mija Desde chiquito he hecho mis cosas solo Mija Solo que Con gente alrededor Ahora Me toca ser sin gente alrededor Ustedes han de haber visto Mija Yo me has pasado en mi cuarto Mija Pero si había alguien que te diga Ven a comer Esas cosas No va a haber Mija 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 Esa fue la explicación que dio el pupilo, el por qué se fue de la casa, y mientras se oía en la transmisión varios de sus seguidores, le sacaron una que otra sonrisa al pupilo, y hubo preguntas que no se respondieron, como, ¿qué pasó con su perrito, con su mascota que presumía en redes, o dónde lo dejó? Entonces eso, mija, esa es la explicación que les puedo dar, eso es todo lo que les puedo decir, en casa ya, ya, o sea, yo ya estoy arrendando ya. Dijo que estaba cumpliendo un sueño que tenía él, pero la verdad no se esperaba que fuera así, pero a pesar de todo va a empezar de nuevo, y que pronto indicara en dónde está viviendo, el pobre pupilo deberá prepararse la comida solo, y hacer todas las cosas de la casa, un nuevo comienzo para él. Yo, mija, yo, mi sueño siempre fue vivir así, bien bonito, mija, pero tal vez mi pensamiento era irme de otra manera, así. Les juro, mija, me siento bien, o sea, aquí, en los últimos meses no he pasado ahí, mija, he pasado más grabando, así. Tal vez a mi familia le gustaban las fiestas, así, yo no los acompañaba, siempre fui así, mija, siempre fui alguien descolado, siempre, o sea, así, así, yo mismo me descolaba de todo. Para el pupilo va a ser muy duro poder olvidar, tantas cosas como el despertar y ver la comida lista por su madre, poder ver a su familia, ya que todos los vídeos los grabó en su casa, desde allí fueron sus inicios, y el lugar de grabación siempre fue su cuarto, además lo que más extrañará será su madre, ya que estar cerca de una mamá, es lo que todo mundo quiere. Aquí están sus últimos vídeos del pupilo junto a su familia. Oigan, mi hijos, confirmen, ¿quién más tiene un papá como el mío? Que donde quiera que vayas, a donde sea que vayan, nunca te vas a morir de hambre con él. Confirmen, no veas, tal cocina, o sea, alguna bandida por ahí que dice para cocinarle y comerle, ay, perdón, eso no. La madre del pupilo debe sentirse muy triste, porque su hijo se fue de la casa, y en uno de sus vídeos por el día de la madre que hizo el pupilo y lo subió a su TikTok, se ve como la madre no aguanta las lágrimas y lo abraza, tanto el pupilo como su madre están tristes. Esperemos ver qué sucede con el pupilo, si se acostumbra a su nueva vida. Aunque como hijo, cometa miles de errores. Y como hijo, cometa miles de los géneros. Estoy usando zapatos. ¡Son zapatos! ¡Pero no puede hacerse sin mí! ¡Eres mi hermanita! Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.